Maluma, baby Escucha eso Para qué darte una rosa Para qué darte mil besos Va a quedarte tantas cosas Si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca Si ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno Pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta Detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Pensándolo bien Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero Te quiero, te quiero Te quiero y te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Yo presentí desde hace rato Que yo era tu segundo plato Ahora ven y ponte mis zapatos Pa' que tú entiendas Cómo fue que se rompió el trato, el ratón se come hasta el gato Yeah, 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 como decía Héctor, tú eres un periódico de ayer Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte que un favor me hiciste pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Dímelo serio Esto suena a 2035 papi Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito tuntún me voy despacito Se acabó tu rumba, se acabó tu guisito Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arranca de aquí piraña Oye muchacha, mujer que todo nos da Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres como una mariposa Roma que besa y te posa Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte que un favor me hiciste pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Maluma baby Gracias.